Pista 20 grados. El soft es 2707. Pista 20 grados. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Inicio ventana de parada Estoy cargando los trams, macho En el sacatro se está asentejando a Virga Bueno, picha y picha Venga Uno, minuto, treinta y seis Solo tiene un deslogado ¿Dónde atrás? Bien, mira, sí, sí Pues ya está Ahora tu carrera, va No te va, 티비as No te va weiter No te va No te va ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 1, 8, 36.6, 1, 5 Vale, intentan entrar en Vox, ¿eh, Carlos? Ok Ok Con cuidado que adelante van un poco adelante Gracias, ¿eh? No 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 1 minuto 36.6 1 minuto 36.6 1 minuto 36.6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder con el offtrack there! ¡Abrirme ahí, coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, coño! ¡Levanta un poco! ¡Bah! ¡Verlo! ¡Dame empezamos! ¡Vamos! ¡No diré! ¡No diré! ¡Nos vemos! ¡No diré! ¡JeTO! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.